Hola y bienvenidos a un nuevo video En este video te voy a enseñar como convertir una impresión como esta Completamente llena de líneas En una mucho más lisa Mucho más nítida Como esta Para este experimento voy a utilizar cloruro de metileno Así que voy a utilizar guantes Y voy a utilizar este respirador que es para pintura Ya que el cloruro de metileno O diclorometano Tiene una fama de ser un poco tóxico Y ser potencialmente cancerígeno También es importante hacer esto en un área ventilada Yo lo estoy haciendo afuera de mi casa Porque es muy importante tener una buena ventilación Lo que vamos a hacer es utilizar el cloruro de metileno Lo vamos a untar Utilizando un pincelito Le vamos a colocar una capa de cloruro de metileno La cual se seca bastante rápido Ya que el cloruro de metileno es muy, muy, muy volátil Voy a hacer lo mismo con este otro modelo que tengo acá Y ya que el cloruro de metileno Y ya que el cloruro de metileno Formatil en papel Y ya que el cloruro de metileno Este es el resultado A este que está en la izquierda se le aplicó cloruro de metileno Como pueden ver Si se logran eliminar muchas de las líneas La gran mayoría Y además queda más brillantico Queda mucho más brillante Tenemos un acabado mucho más liso Y brillante Este otro es el que no le hemos hecho ningún tipo de tratamiento Como pueden ver se le notan más las líneas Se le notan mucho las líneas Y no es tan liso como el otro Ay que bonito Que bonito de verdad Este que tenemos a la izquierda Es el ejemplar Al que le apliqué Cloruro de metilo El diclorometano Como podemos ver Logramos hacer desaparecer las líneas Un poco Este de acá no tiene clorometano Este si Vamos a dar la vuelta Para ver como quedaron los detalles Y así queda No se logran eliminar completamente las líneas Pero si se borra una gran parte Queda mucho más liso Y también logramos un acabado bastante brillante Vamos a dar la vuelta completa Ay que bonito Esto ha sido todo en este video Si te gustó No olvides darnos un like Y suscribirte Este canal se llama Experimento de Rafa Geek 2013 Nos vemos en un próximo programa Hasta pronto Gracias por ver el video